... Creo que eso pone de manifiesto el acierto que hemos tenido y que gracias a esta campaña pues estamos nuevamente en el ámbito internacional demostrando y mostrando una imagen diferente de Andalucía una imagen creativa, una imagen innovadora una imagen con el talento como enseña y sobre todo con el patrimonio, la cultura, el arte en definitiva nuestro acervo como elemento número uno y de orgullo también en la comunicación de destinos turísticos en todo el mundo Para nosotros en primer lugar como agencia como director creativo en Casanova supone una irrupción además y una apuesta en firme de nuestra apuesta por los propios contenidos por hablar desde la verdad y sobre todo habiendo hecho una campaña que nace tanto desde la visión personal de 10 fotógrafos que llegan a un territorio que de por sí es muy especial y cuando además lo dotas de la creatividad de 10 miradas diferentes pues es lo bonito y yo creo que hemos mostrado y capturado una Andalucía que no todo el mundo conocía y que pues yo creo que es una maravilla poder contarla así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!